Yo sé que es difícil de creer. A mí también me costó convencerme, pero es verdad. ¿Me estás diciendo que... que fuiste al cielo? Sí. Que volviste del cielo. Con un ángel que te está diciendo ahora que te vas a morir. Sí, eso. Un poquito más complejo, pero algo así. ¿Me estás molestando? No, no, no. Yo sabía que no me iba a creer. Obvio que no te voy a creer, Gaspar. ¿Cómo te voy a creer si no soy tonta? Esta es la excusa más... más barata, más humillante y vergonzosa para terminar conmigo. Dile que estoy aquí. Dile que estoy aquí. ¿Quién estás hablando, Gaspar? Blanca. Mi ángel está aquí. Al lado mío. Yo sé que no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Créeme, confía en mí. No, no estoy loco. ¿Te volviste loco? No, Blanca. No tienes límites, Gaspar. No tienes... ningún límite. Parala, atájala, atájala. No, 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 en serio, en serio, en serio. Escúchame, escúchame. Me estás asustando. ¡Escúchame, escúchame, escúchame! Dile que se lo puede demostrar, pero tranquilo, tranquilo. Yo te lo puedo demostrar. ¿Demostrarme qué, Gaspar? ¿Demostrarme qué? ¿Demostrarme qué está aquí? Que sigues siendo el mismo, egoísta, de siempre. No. Sí. Blanca. Yo pensé que había que soltarme. El diablo se ha escapado, tú no sabes la que armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí, por sí. Anda por rincones y se esconden los tajones de la presa que decida perseguir, perseguir, perseguir. Sí, sí, así yo se lo voy a decir. Que te cante, ay, mi niña, como gozo cuando guiña. Si quisiera darte un beso chiquitín con un swing, por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ay. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba en un pispás. No tiene moral y es difícil de saciar. Te gusta y todo lo pasas. Vete tú a saber, vete tú a saber, vete tú a saber. ¿Oye, estáis segura que tu mamá no va a venir? Sí, le está dando papa al cuaco. ¿Qué te pasa? ¿A mí? No, nada. ¿Por qué? No. ¿Tú? ¿Estás bien? ¿Querías algo? ¿Necesitás algo? ¿Algo como qué? No sé, lo que queráis, un vasito de agua, lo que tú queráis. No, no, pero aprovechando que estáis tan buena onda, tengo que hablar contigo. Ya, sí, ¿a dónde querés? ¿Qué querés hablar? ¿Cómo que qué? ¿De lo que pasó, po? ¿Qué pasó? O sea, le dijiste a mis papás que yo te pagaba. Pero flaca, yo no dije nada, tú te echaste el agua solita. Ya, sí, es verdad, pero mi papá te hubiera pegado. Ya, pero tú me obligaste. Oye, ¿cuántas veces te pedí la plata? ¿Cuántas veces, ah? ¿Y ahora ni siquiera me habéis pagado o me estás echando la foca? No seas pa' tú, guapo. Ya, mira, te voy a decir solo una cosa. ¿Qué? Si tenés que hablar algo, primero lo habláis conmigo. ¿Ok? Yo no soy una pendeja, soy una mujer. Así que tratadme como una mina. Porque soy mina. Ya, ok. Me acordé de traer un vasito de agua que como... Se me sacó un poco la garganta. Gracias. Maldito, maldito. ¿Sabés qué? Valdo, Valdo, me siento... Me siento negro, me siento coludido, me siento corrupto, me siento... ¿Sabés qué? Si me muero ahora, en este momento, si yo me muriera, el diablo dormiría con la luz prendida. Tranquilo, vato. Don Gaspar te va a prestar plata. ¿Y ahí si no me la empresta? Bueno, ahí nos arreglamos, yo tengo un auto chocado que volvamos vender, además tengo un amigo que tenía que venir que nos puede... No, 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 Valdito, Valdito, ¿sabés qué? Es mi peor pesadilla. Yo pensaba cuando tenía a mi amigo ahí en La Pobla, que se gana la de menores, de mayores, a la colina 1, 4, 3, 4... Yo no quiero salir haciendo pepona. Yo no quiero ser parte de una estafa. ¿Están metidos en una estafa? O sea... Eh... ¿Quién dijo eso? Oye, esta es una conversación de gente grande, vos no te metáis, ¿escuchaste? ¿Sabés qué, cabrito, te voy a hacerte una pura cosa? Pues de repente me venís la cara, que yo soy ajís y buena onda. Puedo hacer terrible buena onda, pero yo soy loco. Yo soy ecuático. Tengo unos amigos en Conchalí que por una caja de vino son capaces de dejarte ahí comiendo ahí porotos con bombillas ahí en la clínica Chulapi. No, no más que está con amenazas. ¿Quién más te amenazó de eso? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Nada. Nada, no. Es que Tapito nos quiere enseñar a hacer clavas para no clavarlos. Eso. Un ángel. Un ángel. Ah, no. Este gallo se piteó, se piteó, se piteó. ¿Qué se va a pitear? Oye, qué desconsiderado. ¿Qué se cree que tú? ¿Cómo te subestimas así? Yo he escuchado chivas pelúas y diondas, pero esto ya se pasó. Mira que andáis con un ángel, la guada ridícula. No, sí, no, no, no es eso. Él me lo dijo convencido, convencido. Pero Blanche, te está agarrando para el deseo, obvio, si este gallo tiene una salida muy rara. ¿Te acordás cuando te mandó con regalo a ese Blanche con Balmaceo, la cuestión del hotel? No, tiene un humor malo, así como raro, ni un brillo. No, sí, yo pensé lo mismo. De verdad, estuve todo el rato esperando que él me dijera que era una broma. Sí. Pero no, nunca lo dijo. Y lo peor de todo y lo más triste es que él quería que yo le creyera. Y no pude, pues no pude creerle. Ay, te voy a sentir mal por eso, por favor. O sea, ¿te imagináis que este gallo si llega un día y dice Hello, yo soy el Mesías, me voy a ir a una parcela con ocho mujeres, tómate este traguito de ayahuasca, sale. Tú no estás para eso, amiga, no estás para eso. Escucha, qué lástima, qué lástima, Blanche. Y de verdad lo siento. Y siento también por la empresa, ¿cachai? Yo dije, por fin vamos a tener un jefe cuerdo. Las pinzas. Oye, ¿no será que este gallo está enfermo? Porque cachai que en el doctor House se ve que la gente que alucina tiene como problemitas acá en el cerebro. No me asustéis, Peña, por favor, no me asustéis. Bueno, pero si no es por asustarte. Ustedes mismas dicen que él habla solo. ¿Qué? Sí, ¿te acordás cuando se cayó de la azotea y vino la hermana, la Jimena, acá? Él estaba súper rara. Ya, sí, pero es que eso era estrés postraumático por esa caída, ¿cachai? Blanche, mira, yo creo, francamente, que tú lo que tienes que hacer es ir directo a hablar con la familia porque esto puede ser un brote esquizofrénico. Ya, veí una serie y te creí en médico. No, no. No, porque la Jimena es de armas tomar, tiene personalidad fuerte. Por algo él no se lo ha contado. Bueno, ok, entonces que él lo haga por ti. Así, mira, tú vas y le dices... Oye, a ver, si tú quieres que esto continúe entre nosotros, bueno, entonces hazte ver qué terapia hay, si no, esto se acaba aquí mismo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es como mucho, ¿sabí? O sea, se va a tener que saber atender nomás si te quiere. Es complicado. Qué complicado. ¿Quieres otro jamocito más? No, gracias, tía. Sí, coma. Coma, hijo, no es que usted haya tanto malabar, ahí está muy flacuchento. Gracias. Decidí que vamos a acompañar todos a Octavio al policlínico. Muy bien, muy bien. Mamá, qué intrusa. No, no es de intrusa, es de amorosa nomás, es de cariñosa. Sí, pues. Oye, no te preocupes, en verdad va a ir sola. No, vamos a ir todos días. No. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Si la mamita está diciendo que vamos a ir todos rositas, vamos a ir todos a acompañar a Octavito. A ver, sé que por qué no la cortan, con todo respeto, pero ni en mi casa me molestan tanto, o sea, yo pensaba que mis viejos estaban locos, pero usted se pasa. Ah, que hoy está ahí faltando el respeto a aquel... Ay, tío. ¿Qué? No sé. Oye, tío, ¿qué onda la mala onda? ¿Qué onda la mala onda? ¿Qué? ¿Me va a amenazar también con quemarme el cuerpo entero? ¿Quién te amenazó con eso? Ella, pues, ¿por qué no le cuenta? Cuéntale a su hija, porque usted me amenazó con que me iba a quemar entero si es que yo no la cuidaba, que la tratara bien, que no la hiciera sufrir y todo eso. Y usted también, pues, hace un rato nomás me ha estado ofreciendo palizas que me ibas a dejar ahí comiendo porotos con bombillos. Es que yo... Todo porque escuché que usted estaba metido en una estafa con el otro chanta que vino recién. No, yo no manejo el celésico. Yo no manejo celésico. ¿Sabés qué más, plaquita? Mira, vamos a hacer una cosa. Olvídate de la plata, olvídate de la cincuenta, Lucas. Yo no te quiero volver a ver. No, Octavio, Octavio. Yo no estoy metido en ninguna estafa. Vieja, yo no... ¡Dijo estufa! ¡No digo estafa! Porque, vieja, no digo estafa, ya, po! ¡Apartí uno, mira, no tengo quemado! Paquita, Paquita, ¿tú crees que es necesario llamar a la hermana de Gaspar? Mamita, son su familia. O sea, si Gaspar está enfermo, las primeras personas que tienen que saber son ellos. No sé dónde es el teléfono. Mi amor, Gaspar te lo confió a ti. Pero yo no sé qué hacer. No sé cómo ayudarlo. No tengo herramientas. Vamos, a ver. A ver, siente. Siéntese. A ver, mi amor, escúchame. Gaspar lo ha pasado pésimo. Muy mal. Primero ha tenido tres accidentes que casi se mueren. Después la ruptura en las puertas del altar. Después lo nombran gerente de esa empresa tan grande, tan millonaria. No cualquier persona queda bien parado después de eso. Sí se ve, mi amor. Entonces, pues, mi amor. Pero él me dijo cosas... Cosas que no son normales. Es que es normal. Yo no conozco a nadie normal. Tu papá sin ir más lejos. Tu papá es raro. Tu papá es especial. Mira las cosas que dice, las cosas que habla, las cosas que pinta. Ya, mamita, no se paga. Mi amor, déjame terminar. Yo soy rara. Yo soy media loca. Me critican porque hablo con Dios, creo en Dios, tu abuela. Hablaba con la Virgen de Lourdes. Sí. ¿Te acuerdas, cierto? Sí, pero no es lo mismo. Es lo mismo, mi amor. La gente que cree lo extraterrestre. ¿Son locos? No. No, mi amor. No hay nada así anormal o normal. La vida es así. Lo importante, mi amor, escúchame, mírame a los ojos. Lo importante es que en el amor hay que tener mucha paciencia. Mucha, mucha, mucha. Porque el paquete viene completito. Con cosas buenas, cosas malas, cualidades, defectos. Cosas normales y cosas que no lo son. Lo importante, mi amor, es que tú tienes que entender eso. Yo amaba mucho a tu papá. Y siempre lo pelaban y yo lo defendía, lo defendía. ¿Te acuerdas? Yo también lo defendía. Gaspar confió en ti. Te eligió a ti. Y te dio su corazón. Y eso... Tienes que valorarlo, mi hija. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo le ayudo? No haces nada. Te espera que pase el tiempo. Y esto va a pasar. Se le va a olvidar. La vida es muy sabia, Blanquita. Es muy sabia. No te vas a dar ni cuenta, mira. El amor es una batalla. Siempre hay que dar la pelea. Y si él te lo contó, te contó todo esto, es porque quiere dar esa pelea contigo. Lo que yo encuentro es que deberíamos hacer una terapia, así como de relajación, para alinear los chakras. Exacto. Y eso te vendría súper bien a la Bendy. Bendy, ¿cachai qué? Podríamos poner como un sector de tarot y de masaje, ¿cachai? Que está súper full en España, en Nueva York. Heavy y los necesitos de los cafés. Muy, muy bien. Y además podríamos invitarle a algún C. Ya, ya la subí. Son secos. Secos, ven mis secos. Se te encargo, se te encargo. Sí, pero o sea, me da lo mismo, vean ustedes. Y además podríamos hacer como un playlist con música ultra estilar, onda súper, toda la onda como tuya, como ultra healing. O sea, lo que querás es bárbara, si eso cachai tú, yo no cachai. Bendy, por la cresta reacciona ya. Por el amor de Dios, reacciona, amiga. No, por favor no nombrí a Dios y mero en este momento. Con Dios, no, en serio. No hay nada, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la rechazaron? ¡Que la rechazaron las monjas! ¿Te estoy diciendo? ¿Te das cuenta cuando uno es un alma caída que necesita cobijo? ¿Qué hacen las monjitas? Me dan vuelta la espalda. Por eso se le van los feligreses, por esas actitudes que tienen. No, si yo nunca confío en las monjas, aparte no, yo no confío en esa gente, así que chao. Olvidé una de esas cuestiones, pero como era una de las cosas importantes de los problemas terrenales, ¿cierto? Eso, no terrenales. Que la Verdi se sane, que la Verdi esté mejor, que la Verdi es pechocha, demasiado linda, cada día va a estar más linda. Y, oye, lo que yo pensaba también es que queríamos invitar a esta Valmacea que yo le he visto súper... Que me entiendes que lo invitamos, ¿cierto? ¿Valmacea? No, no, es que sabés que es demasiado católico. O sea, después va a salir pelando que hicimos como espiritismo. Ay, Val, 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 Val. No, Reni, relájate. Dale, ítale. Ya, demasiado invitado. Además que todos tenemos cosas que sanar, ¿ven? Y incluso, papá, yo creo que deberíamos invitarlo. ¿Volviste loca? Esto es una fiesta de sanación. No es masoquismo. Por mí, que Gaspar se muera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo tuve que llevar al hospital. Estaba mal. Y yo era chica y reaccioné tarde. Estaba muy grave. Y yo no sabía qué hacer. Y me puse a rezar. Y recé, recé. Yo no creo mucho en esas cosas, pero... Pero el burrito se salvó. Y... No sé si fue por los rezos, pero a mí me sirve creer que sí. Blanca, yo no... Gaspar. Yo no sé si... Todo eso que tú dices es verdad o... O no lo es, pero... Pero si a ti te hace sentido. Yo te creo. Y voy a estar contigo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Lo que sé de poco, tío. Lo que sé, tío. Lo que sé. Lo que se, tío. Lo que sí, tío. Lo que es cornú temperature. Llatina. Música Pero si ya nacieron, pozo José Pablo Pero Sandro tiene razón, Maritza Porque realmente fuimos poco considerados con él y sus perritos No fuimos capaces de hacerle sin siquiera un papi sour Con la tremenda camada que tuvo el ángel Que es como ningunearla, la pobre perra Bueno, ¿ya quiere que, no sé, mande a hacer una invitación a la imprenta? Ay, Maritza, por favor Se trata de una perra, no de un ser humano Lo que pasa es que tenemos que hacer un evento por Facebook Por Facebook, un evento, ¿ya tiene la clave? La, la, no, es, se lo voy a pedir a Sandro ¿Cómo se lo va a pedir a Sandro? Ah, no, es una broma, es una broma ¿Llegó la mujer metralleta? No, pedió el día libre Bueno, otra vez Pero no se preocupe, yo cubro todo, ¿qué necesita? No, no, lo que necesito es que junte a toda la empresa A la mayor cantidad de la gente que esté trabajando acá, ahí afuera Inmediatamente Té Té ¿Aló, mamita? ¿Pasó algo? A ver, un segundo. Nos está invitando a un estado familiar a mi casa. Qué rico. Seguramente tu viejo va a empezar a preguntar qué intenciones tengo con su niña. Dice que sí. Ah, a ver, a ver, un segundito. Dice que invitamos a la cita Jimena con Don Patito y los niños. Ya, pues bueno, entrete. Qué rico comer carne, suegra. Sí, dice que te escuchó y que eres un ordinario. Hay carne para todas, suegra. Ya, mamita, vamos para allá y llevamos cosas. Chao. ¿En serio no te complica? No, todo lo contrario. Feliz de verte ahí en tu ambiente. Feliz, contenta. Dulce. Ay, quedaría así para el resto de mi vida. A siempre. Vení tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Blanca. ¿Qué? Vámonos de viaje. ¿Cómo? Sí, vámonos de viaje los dos solitos. ¿Pero cómo? ¿Y el trabajo? Para mí. Tiene que sí. Sí. Gaspar renunció a la gerencia. Bueno, es lo que manifiesta aquí en esta cartita de renuncia. Guau, es sorprendente. ¿Perdón que se podría saber por qué hizo eso? Bueno, no lo explica bien, porque manifiesta que está muy contento con nosotros, nos adquiere, nos adora. Manifiesta que va a seguir colaborando también con nosotros, pero necesita descansar. Un largo descanso, sin goce de sueldo. Sí, 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 un goce de sueldo. Bueno, eso lo inventé yo, pero es para conversar, o lo vamos a conversar. Porque el problema no es ese, Candon, el problema es que yo me retiro, el problema es que me voy al sur, el problema es que ya me hicieron una repetidora para yo pueda manifestar, dirigirme a todos ustedes por mi WhatsApp y darle a su ADN. Muy bien, pero ¿se puede saber qué vamos a hacer entonces? Bueno, es lo que hace siempre cuando se retira un jugador del campo de fútbol. Se nombra un reemplazante, el hombre más efectivo. Ah, perfecto, pero ¿tú no prefieres que vayamos a conversar los dos esto en privado a tu oficina si no exponemos a todos los demás? No, pero no, pero hacerlo público, delante de todos, delante de todos los empleados de esta empresa. Grande gracias a ellos voy a dirigirme para nombrar el nuevo gerente en pleno, en pleno uso de mis facultades mentales. Sí, por supuesto. Bueno, supongo, supongo, supongo. He decidido nombrar el nuevo gerente general de esta empresa, que es un hombre que ha luchado por ella, que es un hombre sagaz, inteligente, simpático, capaz, y sobre todo que ama profundamente a mi Sandro. Es verdad. Tanta preciosura de Sandro, porque quien no ama a los perros, ese hombre no tiene corazón. Y esa persona es... Rafael. ¡Bien! 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 Gracias a Dios por atender mis plegarias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael, Rafael, pero... ¡Uh! ¡Vamos, Rafael! Rafael, tú eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú. ¡No eres tú! Es Candonga. Candonga Sengers. Damián es el nuevo gerente general de la empresa Cúspide. Jajaja, padrino querido. Yo todavía, yo sabía. Esto es lo que tenías que hacer. Gracias, Sandro. Yo sé que tuviste que ver en esta decisión, también aconsejaste el padrino. Así o no? Suba uno, esto no es gracioso. ¿Por qué? No lo es. No lo es. No llores. Pero, Rafael, si no te voy a echar, hombre. Pensá que lo voy a echar, yo creo. ¡Ja, ja, ja! ¡No lo voy a echarle! Ay, ya me tení Mario en la coronilla, por chiquillo. ¿Esto qué? ¿De la cueca en pelota? ¿Ah? ¿Quién quería una cosa primero, después otra cosa, después cambio, cambio? No, pues esto es una institución respetable, pues hay que ocupar bien el tiempo, después toquía patas para arriba. ¡No, pues! ¡No! Tengo derecho a cambiar mi opción de humanizarme por la vida de Gaspar. ¿Y sacarte? ¿Eso no se puede? Sí, se puede. Se puede. Yo sé que usted y mi padre trajeron a Gaspar antes de tiempo, ¿o no? No, ¿qué estoy diciendo? No, sí, 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 no es verdad, no. Y lo que es peor, no se lo comunicaron al luminoso. ¿Qué pasaría si yo hago la denuncia? ¿Serías capaz de denunciar a tu propio padre? Sí. Yo me crié sin padre, no lo conocí hasta ahora, así que no pierdo nada. Si hago la denuncia, aquí va a quedar el voladero de plumas. Así que, ponilla, haga lo que se le pide. Dime, pero no te voy a ir con el pato peleado al asado. Ah, pero no seas cabro chico, arreglen su cuestión, su problema. Aceite una para ver. ¿Ah? Claro que sí. Bueno, no sé, po. Consenso, un arreglín, póngase de acuerdo nomás. ¿Ya? Sí, sí, mamita, te estoy escuchando, sí. Lo que pasa es que... Háganle el amor a la guerra. No, está muy ansiosa, mejor tomes una pastilla porque si no me va a hacer pasar vergüenza. Ya, ya, sí, yo le digo. Aquí me te mando un beso. Ay, de vuelta. Ya. Te tengo que cortar, mamita, chao. Ya, pero a ver la portita, ya, lo esperamos. Ay. ¿A quién le gusta esto? Es que me conocía. Bueno, yo no te conozco tanto, pero... Pero para eso tenemos mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho. Quiero conocerte toda. Toda, 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 toda. ¿Ya dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¡Praga! No, Praga no. A mandar ahí muertos de frío. Ah, sí, no, 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 no. Mal idea. Punta cana. Calorcito, playita, tú en bikini, así. Punta cana, no, no sé. Un punto medio mejor. Un punto medio, ya. Ah, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Es la punta, la punta, la punta, la punta. ¿A ver? ¿Aquí? ¡Ah! Aquí. ¿Qué? Ay, ese. ¿Qué? ¡Praga sí! ¡Saluda, vieja! Ya, muy tonta. ¡No puedo! ¡Ay, ese cabrero! Ya, pues, viejita, cámbiame el paño, cámbiame el rostro. Mira, viejita, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero. Mira, viejita, yo soy, yo, mira, en este momento yo no soy un estafador, yo soy el estafado, viejita, yo soy la víctima. Es como que me hubieran puesto un portonazo, me hubieran hecho una mexicana, me hubieran... Yo, yo, de verdad, mira, viejita, ahora mira, mira, estamos más arreglados que un living. Vamos para allá, vamos de baldito, llamo a un vino bueno, sí. Ah, no, como antes, ¿te acuerdas ahí? Cuando éramos chicos y tomábamos el vino, té, trae eso en caja y escuchábamos a Yaniv Joplin, Ben Gerard, gran fan, divaife. No estés más enojada, vieja, ya, ¿por qué estás ahí tan enojada, vos? Tengo tres millones de razones para estar enojada contigo. No debemos de pensar que ahora es diferente... Obligado a volver a derinquirme. Se supone que nosotros somos ángeles y no tenemos, pero de alguna parte saqué cojón y me planté ahí frente a Bonilla y se lo dije todo, se la canté clarito. Mira, la cara que me ponía, me abría los ojos, esos ojos medio chinos, ratoniles que tienen y lo abría, se puso verde, primero, después pasó un verde claro, después fue cambiando como el arcohídeo, así, un amarillo, amarillo medio verdoso, amarillo, amarillo así deslavado, medio, medio blanco, medio pálido, después... Benito, tu sacrificio no será posible. Bonilla nos traicionó. Vamos, tenés que ir con el Simón. ¿Con el Simón? ¿Al viaje? No, puede ir... ¡Ah! Vamos solitos, después lo invitamos. ¡Fresco! Rica. Igual a mí me dan miedo los aviones. ¿En serio? Sí. Igual he infundado porque solamente he andado una vez, fui a Lima, pero igual me fui tensa. Yo te voy a quitar todos los míos. ¡No, al suelo, concha de tu madre! ¡Pásame la plata! ¡Pásame la plata, rápido! ¡Pásame la plata, rápido! ¡Pásame la plata! ¡Pásame la plata, rápido! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Pensate, hombre! Lo está haciendo, lo está haciendo. ¡No, no, no te viena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No aplasta, weón! ¡No, no, paro! ¡No, paro! ¡Ayúdenme! ¡Una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia, por favor! Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Tranquilo. Mi amor, mi amor, mi amor. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No te muevas, maestra. Just for one day And we can be heroes Just for one day Just for one day Just for one day